Aquí estamos con Juan Carlos Sánchez. ¿Cómo estás Juan Carlos Sánchez? Bien, excelente, disfrutando del clima. ¿Cómo te sientes en este momento? Muy bien, tranquilo, sereno, me gustan de todo esto. ¿Qué es lo primero que haces cuando te levantas? Sinceramente, ir a ver después de la tele, sinceramente, lo primero que hago. ¿Qué es lo último que haces antes de irte a dormir? El último día de dormir es ver igual la tele, sigo viendo la acción de las comidas, comida gourmet, me gusta comer. ¿Qué es lo que más te gusta vivir aquí en Oruro? Me gusta vivir, sinceramente, el carnaval, me gusta vivir harto. ¿Y si tuvieras la oportunidad de mudarte a donde tú quisieras, te quedarías o te irías? No me iría, porque ya me mudé un tiempo y bueno, he vuelto. ¿Cuál es tu rutina diaria? Mi rutina diaria, bueno, en el momento de trabajo es trabajar y ir a mi colegio, soy profesor. Pero siempre he metido en mi estudio, tengo un estudio de grabación donde lo tengo ahí en casa, entonces voy creando música y haciendo todas esas cosas, siempre estoy en eso. ¿Tienes mascotas? No, no. ¿Cuál es tu color favorito? El azul. ¿Cuál fue la primera canción que aprendiste a tocar en el charango? Ojos azules. ¿Hace momentos? ¿Sabes cuántas canciones sabes tocar? De... ¿Muchas? Demasiadas, tal vez. No, no tengo el conteo. ¿Recuerdas cuándo fue la primera vez que tocaste frente a un público? Sí, a mis ocho años, cuando tenía en un... y toqué justamente una canción que... ese hojos azules justamente toqué. Hace bastante años ya. ¿Y cuándo fue la última vez que tocaste frente a un público? La última vez que toqué entre un público fue la anterior semana, el día domingo, en un matrimonio. ¿Tienes algún talento secreto? ¿Un talento secreto? Creo que he descubierto la composición, pues creo que eso es el talento secreto que tengo. ¿Cuándo es tu cumpleaños? 29 de abril. ¿Y cómo te gustaría festejarlo? Viajando, viajando realmente, pero sin instrumentos. ¿Qué harías si fueras presidente por un día? Sinceramente, llenarme plata es plata. ¿Cuál es tu animal favorito? El gato. ¿Cuál es tu deporte favorito? El cacho. ¿Cuál es tu comida favorita? El lomo montado. Uy, ese es rico. ¿Cómo describirías tus vacaciones de ensueño? Sinceramente, mis vacaciones son siempre gastronómicas. Entonces, yo siempre ando en eso, tratando de comer lo más rico posible. Esas son mis vacaciones. ¿Si tuvieras un superpoder, cuál te gustaría tener? Perdón. ¿Si tuvieras un superpoder, cuál te gustaría tener? Ser invisible. ¿Te gusta más lo dulce o los helados? Los helados. ¿Tu materia favorita del colegio? Música. ¿Qué hacen tus días libres? Me meto en el estudio de grabación. ¿Qué es lo que más te hace enojar? La... la infidelidad. ¿Tienes algún apodo? Si, pico. ¿Qué es lo mejor que te pasó hoy? Hoy día fue que... que me pasó hoy lo mejor. Recibí una llamada de mi prima de Sucre. ¿A qué país te gustaría ir? Egipto. ¿Cómo describirías a tu mamá en tres palabras? Renegona, amorosa, hermosa. ¿Cuál es tu lugar favorito de Oruro? Eh... la superhamburguesa. ¿Cuál es tu estación favorita? El... el invierno, el invierno. Definitivo. ¿Qué es tu canante favorito? Joaquín Sabina. ¿Qué canción escuchas cuando estás triste? Escucho a Mercedes Sosa la canción Cambia, todo cambia. Esa canción. ¿Qué consejo te darías a ti de pequeño? No te aplacen matemáticas. ¿El mejor consejo que tu mamá te dio? El mejor consejo que mi mamá me dio... No te casas. ¿Cambiarías a Oruro? Sí, sinceramente. Cambiaría el tobogán por uno más grande. Sí. ¿Qué querías hacer cuando eras niño? Yo quería ser médico. ¿Qué canción te pone a bailar inmediatamente? Uy, qué canción me pone a bailar inmediatamente... Una canción de Illabo que se llama Para Quererte. ¿Algo nuevo que te gustaría aprender? A tocar saxo. ¿Qué vas a hacer cuando terminemos esa entrevista? Voy a gastar mi auto y tengo que ir al banco. ¿Algo que siempre llevas cantito? Uy, mi celular. ¿Te consideras una persona extrovertida o introvertida? Yo pienso que extrovertida, extrovertida, sí. ¿Cambiarías algo de ti mismo? Eh, sí, me fraquecería. ¿Algo que te guste hacer con tu familia? Cenar. Lo más importante. ¿Cómo definirías a tu grupo de amigos? Es un grupo cañón. Son excelentes, excelentes amigos y cañones, como te digo así. Esa día le pienso un cañón. ¿Cuál es tu mejor recuerdo del programa de mi tierra? Las reuniones que tenemos siempre en todo lugar, las reuniones cuando nos reunimos, analizar y ver algo, esos son los mejores momentos. Porque siempre estamos también compartiendo algo. ¿Alguna vez te pasó algo muy vergonzoso? Uh, varias veces. ¿Te tienes miedo a algo? Sí, me tengo mucho miedo. ¿Cuál fue la última película que viste? Eh, The Queen, Freddy Mercury. Ah, sí. Sí. ¿Cuándo vas a cine, ¿prefieres palomitas saladas o dulces? Prefiero sándwiches. Pero son saladas en todas partes. ¿Hay algo que no toleres? Definitivamente, la traición y la infidelidad. ¿Cuál es tu libro favorito? Mi libro favorito... Todavía no lo he leído, pero quiero leer los libros del chavo. El chavo de noche. ¿Con quién te gustaría tomar un café? Ay, con Jennifer Aniston. ¿Algún lugar donde pasas mucho tiempo? Mucho tiempo, sí. Sinceramente, en mi estudio de grabación. Ahí es donde pasa el tiempo. ¿Algo que aún no hayas conseguido? El amor de mi vida. ¿Qué te gusta hacer cuando estás solo? Escribir, componer canciones. ¿Qué es lo más importante para ti? Lo más importante es mi hijo. ¿Sabes hablar algún otro idioma? Francés. Wow. ¿Puedes decir algo francés? Me voy, ah. Yo soy un garcón que joue de la música, y luego yo aprendí eso en Belgique. Creo que solo entendí música. ¿Dónde te ves en diez años? En diez años me veo en un escenario grande, tocando por todo el mundo. Eso me veo. Ahí me veo. ¿Crees en la casualidad o en el destino? Sí, yo pienso que en la... en la casualidad, porque muchas cosas me ocurren muy casualmente. Pero... ¿Qué le pides a la vida? Fama y fortuna. ¿Cuál es tu mejor virtud? Mi mejor virtud es ser buen amigo. ¿Qué tan difícil por responder las preguntas? Perdón. ¿Qué tan difícil por responder las preguntas? Nada difícil, todo natural, todo lindo. Muy lindas preguntas. Bueno, la última. ¿Algo que le quieres decir a tu público, a tus fans? ¿Un mensaje especial para alguien? El mensaje más especial a los fans y a la gente que me conoce, es decirles que siempre en mí, aparte del músico, van a encontrar siempre un buen amigo que va a estar por todo lado y que va a estar siempre para apoyarlos. Ese es mi mensaje para ustedes, amigos míos. Bueno, muchas gracias. Adiós. Adiós.